¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Luego del triunfo histórico del Atlas, varios establecimientos de Guadalajara dieron comida gratis. Fue el caso del negocio como las tortas locas que regaló este lunes 500 tortas locas porque el Atlas fue campeón. El negocio de Mr. James desde hace años prometió tortas ahogadas y tacos gratis si el Atlas se alzaba con el título de la Liga MX. Y el restaurante Los Chilaquiles anunció que todos sus platillos serán gratis durante el día. Tortas gratis cuando da clase a campeón, no saben cuánto esperé esta tortona ahí.